El Centro Comercial Pontevella presentó hoy un simulador de cine en seis dimensiones que permitirá a los sobrensanos disfrutar de películas de entre 5 y 8 minutos de duración de una forma pionera en España. En turnos de ocho personas, al 3D habitual se suman otras sensaciones. Este es un cine, digamos, un cine 3D con efectos especiales de movimiento, viento, aromas, sonido 7.2, una pantalla de 3 por 2 metros. Entonces, digamos que es una forma de llevar al gran público esta experiencia con plataformas de ocho asientos, lo cual nos permite vivir una experiencia de entre 5 y 8 minutos que duran las películas, una experiencia extraordinaria.